Calienta la pista Calienta la pista La miro y se luce Nos vemos en el cruce Apaga las luces Pa' que conmigo tu auses Me gusta tu cuerpo Meneándolo lento Bailando en el centro Para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere Bomba, oh, vamos a darle Bomba, la chica es una Bomba, eh, oh Bomba, la chica quiere Bomba, oh, vamos a darle Bomba, la chica es una Bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh Toma Ese movimiento me tiene más, mueve esa cadera aquí sin parraga Tandela pura que te guarda, que rico se siente verte bailar Bate sexy mami, bate sexy mami, que voy a arrancar Bate sexy mami, bate sexy mami, bate sexy mami Dale duro Bumba, 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 bumba Bumba, 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 bumba ¡Gracias por ver el video!